Creo que hemos recobrado un poco la senda de los anteriores partidos a estos dos o tres últimos, que creo que el equipo no ha tenido a ratos y ha presentado, pues ha dejado detalles. Pero hoy creo que hemos hecho un buen partido. Creo en reglas generales el equipo quiere, el equipo construye, el equipo genera. Único problema que estamos teniendo es el gol. Unas veces por el portero, que hoy Olmedo creo que ha hecho un partidazo, otras veces por fallos nuestros. El fútbol es así. No bajar los brazos, seguir insistiendo porque esto de alguna manera tiene que cambiar. Pregunta difícil, pero lo trabajamos todos los días, hacemos finalizaciones, hacemos cosas. Muchas veces el gol se lleva, el gol se paga, pero tenemos lo que tenemos. Y con lo que tenemos, tenemos que tirar y tenemos que seguir generando y tenemos que seguir insistiendo. Repito que pocas cosas que achacarle a mi equipo. Si hay fallos puntuales, que parece que el partido está controlado y por ahí regalas un penalti hoy, otro día, otra cosa, limitar los errores en nuestra portería, intentar conseguir que la puerta esté a cero. Y a partir de los jugadores que tenemos, a partir de la calidad que tenemos, a partir que tenemos el balón y que generamos, pues esto, como he dicho antes, en algún momento tiene que cambiar. Y tienes que sorreírnos también un poco la suerte, que creo que también nos está dando la espalda, pero el único secreto para todo esto es el trabajo. A nosotros y a todos. El fútbol es aciertos y errores y hoy un error de cálculo hace que Alberto cometa el penalti. Pero bueno, el contrario también juega, el contrario también propone. Nos hemos encontrado un Toledo que sabía muy bien a dónde venía, sabía lo que quería plantear y nos ha plantado cara. Creo que somos dos equipos necesitados de puntos, pero que en teoría tenemos que ir para arriba. Al principio no. Lo que pasa es que cuando viene de una serie de derrotas, pues un punto es un punto. Si el domingo ganamos en marcha malo, pues ya lo ves de otra manera. Pero las sensaciones son que el equipo ha vuelto a ser, sobre todo la primera media hora de marcha malo, que el equipo no estuvo nada bien, el equipo ha vuelto a ser el que fue ante equipos de talla. Ahora, pues bueno, a seguir en la misma línea, a intentar convencerlos que esto es muy largo, que tenemos otra oportunidad de tres puntos en marcha malo, que el equipo no puede relajarse ni le voy a dejar que se relaje. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si cambia esto un poco. Es complicado, tanto para mí como para los jugadores. Es complicado cuando llega el día de mañana y ves la clasificación y ves que no ha ganado, que el equipo, bueno, si fuéramos una banda, si vea que el equipo físicamente no está bien, si vemos que tal, pues hay cosas que uno le puede echar en cara. Pero es que no es así. Si es que el equipo trabaja, es que el equipo quiere, es que el equipo está unido. Entonces, volveremos mañana con más fuerzas que nunca. Vamos a empezar al siguiente partido, a pasar página, sabiendo que vamos a marcha malo y que hay tres puntos en disputa y que los creemos y que tenemos que hacer méritos para atraérnoslos. El año pasado estaba más difícil y el equipo creyó y el equipo, pues bueno, fue de menos a más. Hicimos un playoff fenomenal y bueno, todo lo que en aquel playoff, el contrario, te generaba dos o tres ocasiones, las fallabas o las parabas y luego la mínima que tenías, pues te entraba para adentro, pues ojalá y vuelva. Pero que depende de nosotros, depende de nuestro trabajo, depende de nuestra actitud, depende de nuestro día a día y luego, bueno, pues cada domingo se juegan tres puntos y cuanto antes consigamos esa primera victoria, creo que el equipo va a agarrar esa confianza, el equipo va a ir a más y el equipo va a competir mejor.